Loki siempre he sido una soñadora, una romántica soñando despierta con amores, con lugares nuevos por conocer, con canciones, con música. Siempre he sido también realista de las cosas que son posibles y de las que no. Por eso es que me frenaba a experimentar el amor real, a sentir, al riesgo, a creer que el amor puede transformar, hasta que llegó él. Te quiero hoy, 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 yo no sé mañana, así que quiérame hoy. Te quiero hoy, te quiero hoy, 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 óyeme, yo no sé mañana, así que quiérame hoy. Si algo es seguro es que contigo fluyo, quiero regalarte de mi vida lo segundo, inventar un tiempo donde no haya apuro, y quizá mañana es que hablamos del futuro. No es una carrera, baja la marea, disfruta el momento, disfruta la espera, deja que la vida te sorprenda, por hoy, yo seré tu jeva. Desde que te vi, quien lo dijera, que te iba a quedar en mi memoria. Desde que te vi mi vida entera, solo quieres darte de mi historia. Baby, no hay que complicarse más, solo déjate llevar, sentir más que pensar no está de más. Te quiero hoy, 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 yo no sé mañana, así que quiérame hoy. Te quiero hoy, te quiero hoy, hoy, óyeme, yo no sé mañana, así que quiérame hoy. Eres todo lo que le pedí a la luna, tus caricias que me llenan de fortuna. Ay, mi amor, que estamos solo empezando, no te estreses y quédate bailando. De quererte ya no tengo dudas, si me cuidas pa' siempre seré tuya. En tus brazos yo me encuentro volando, este amor que me está llamando. Mi ruta coge por tu camino, qué misterioso es el destino. Lo nuestro suena bonito, quiero sentirlo contigo. Baby, no hay que complicarse más, solo déjate llevar, sentir más que pensar no está de más. Te quiero hoy, 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 yo no sé mañana, así que quiérame hoy. Te quiero hoy, te quiero hoy, 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 óyeme, yo no sé mañana, así que quiérame hoy. Te quiero hoy, te quiero hoy, 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 yo no sé mañana, así que quiérame hoy. Te quiero hoy, te quiero hoy, 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 óyeme, yo no sé mañana, así que quiérame hoy. Te reto a que me digas lo que me deseas, yo te quiero con placer. Me gusta como piensa, la música que tienta, tu mirada, despierta lo que quiero hacer. Bésame la boca, claro, que se te nota, rompemos las normas, te siento tan cerca. Por esta noche somos desconocidos, vamos a conocernos otra vez, deja la rutina en el olvido. Y disfruta lo que tenemos, todo está permitido, no hay nada que esconder. Conozco tus motivos, conmigo te quiero ver. Bésame la boca, claro, que se te nota, rompemos las normas, te siento tan cerca. No hay quien nos pare, sigue mis señales, los nuevos rituales que quiero descubrir. Me siento agudo, me siento agudo, esta noche te fumo, seguir mis impulsos, quedarme cerca de ti. Tenerte consecuencias, tu amor la recompensa. Vamos arreglando las criestas, rompiendo las reglas. Bésame la boca, claro, que se te nota, rompemos las normas, te siento tan cerca. Bésame la boca, claro, que se te nota, rompemos las normas, te siento tan cerca. Yo te siento tan cerca. Te siento tan cerca. Te siento tan cerca. Te siento tan cerca. Yo te siento tan cerca. Te siento tan cerca. Yo te siento tan cerca. Yo te siento tan cerca. Yo te siento tan cerca. Te siento tan cerca. Yo te siento tan cerca. ¡Correcto! ¡Muy bien contestado! Ha ganado usted 64 mil pesos La felicitamos en el mes Continua y si viviendo al 100 Si yo me ganara la loto Poto la agenda, el email borro Me voy pa' conocer Lo que me da placer En una playa con agua y coco Saben de mí solo viendo la foto Ay, yo me liberé Ay, te veo después Fue lo que soñé Que la vida es corta y gozo Lo que importa fue lo que soñé En mi mente le llegué Soñando despierta que llego a la meta Viviendo al 100 No hay tiempo que perder Hoy con mis canciones Descubro mis pasiones Viviendo al 100 No hay tiempo que perder Llena de emociones Disfruto bendiciones Tamo bien, tamo bien, tamo bien Tamo chilling New York, que rádez Tamo bien, tamo bien, tamo bien Camila en Puerto Rico viviendo al 100 Tamo bien, tamo bien, tamo bien Tamo chilling New York, que rádez Tamo bien, tamo bien, tamo bien Me voy pa' Dubai, pa' lo más alto Baby, ¿quién más pa' desnudarnos en este balcón? Siento la brisa del mar Vamos pa' Monaco en el Ambo Frente al Mediterráneo, vestida en Dior Dame otra copa de champán Fue lo que soñé, en mi mente le llegué Que la vida es corta y gozo lo que importa Fue lo que soñé, en mi mente le llegué Soñando de empierta que llego a la meta Viviendo al cien, no hay tiempo que perder Hoy con mis canciones, descubro mis pasiones Viviendo al cien, no hay tiempo que perder Llena de emociones, disfruto bendiciones Tamos bien, tamos bien, tamos bien Tamos Chile, New York, qué rata Tamos bien, tamos bien, tamos bien Cane Puerto Rico, viviendo al cien Tamos bien, tamos bien, tamos bien Tamos Chile, New York, qué rata Tamo bien, tamo bien, tamo bien Continúes y viviendo al cien Gatito, me tienes flecha con tus detalles Gatito, deja que mi curva haga narte Gatito, me tienes flecha con tus detalles Gatito, deja que mi curva haga narte Bebo lindo, coge el control, te mereces mi amor Dulce como el tamarindo Tus besos son los que le llegan a mi corazón Como dosis desactivas, la mente entera me vibra Eres mi gato y yo tu gatita Esa nota que siempre activa Esta complicidad, con nadie más se puede comparar Es que no puedo explicar como se lo que piensa antes de hablar Me fui enamorando de tu mente La gente ya no entiende Pasos tan de repente Esto es pa' siempre Gatito, me tienes flecha con tus detalles Gatito, deja que mi curva haga ganarte Gatito, me tienes flecha con tus detalles Gatito, deja que mi curva haga ganarte Yo te prometo que me quedo contigo De Nueva York pa' Puerto Rico Y donde sea que vaya yo te sigo Bebo, me tatuo tu nombre en el cuello Te concedo más de tres deseos Complacerte es lo que quiero Pa' mi tú eres perfecto El que quería mejor complemento Estando junto y libre me siento No que milagro pero por ti resto Voy recordando la primera vez Que tu lápiz dibujó mi piel Baby, no te voy a mentir Desde que te vi Tú eres pa' mi Baby Gatito, me tienes flecha con tus detalles Gatito, deja que mi curva haga ganarte Gatito, me tienes flecha con tus detalles Gatito, deja que mi curva haga ganarte Yo te prometo que me quedo contigo De Nueva York pa' Puerto Rico Y donde sea que vaya yo te sigo De Nueva York pa' Puerto Rico Ven, tú y yo lo sabía el destino Yo te prometo que me quedo contigo De Nueva York pa' Puerto Rico Y donde sea que vaya yo te sigo Ven, tú y yo lo sabía el destino La pista entra en la mente Viene potente, sube el volumen lentamente Tensa, pero con nota extensa Que llega a la cabeza Mirarte y empieza A capela cuando empezamos a hablar Cuerpo a cuerpo meditar, sonido estimular Vamos a ver cuánto puede durar Vamos a ver a qué puede sonar Paraíso como el Machu Picchu Desde esta pirámide no se pierda el ritmo Exploramos nuevos territorios Dame vueltas como el vinilo Él quería la versión excelida Así que seguía El derroche añadía Más rima fuerte, la emoción nos mueve La noción mantiene Soy la que quiere Nos fumamos la poesía Y con ella llegó el día Hay más que dar Yo lejos de terminar Yo que se levanta como el sol Aquí viene el sol Toma control Se acelera el tempo Y no quiero que esto pare Ritmo pesado, tu voz la melodía Por favor no llegues tarde Deseando Volver a escuchar esta canción Dame otra dosis Deja que se repita Sigue ritmo, sube la presión Esta notación para ti En tu cuerpo la voy a escribir Una vez más vamos a repetir Cuando escuchas mi voz Vas a venir Hasta que la luna salga Nos vamos a parar Mi vaina cassette Otra vez a jugar El tiempo se mueve Pura dulzura Escuchar tu voz Sin censura Trabajo overtime En tu cuerpo y mente Porque de ti soy creyente Mi deber nunca está terminado Si haces lo bien Mírate emocionado Suena estos tambores Hablando con sus manos Notas de tenores Seguimos escuchando Toca la guitarra De pie a cabeza Completa La armonia perfecta Se acelera el tempo Y no quiero que esto pare Ritmo pesado, tu voz la melodía Por favor no llegues tarde Deseando Volver a escuchar esta canción Dame otra dosis Deja que se repita Sigue ritmo Sube la presión Más Más Si te acercas un poquito más Te meterás En mí Más Si te sueño más Ya no podré dormir Nunca jamás Mantén el ritmo en mí 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 Mantén el tiempo así No te vayas de aquí Se acelera el tempo Y no quiero que esto pare Ritmo pesado, tu voz la melodía Por favor no llegues tarde Deseando Volver a escuchar esta canción Dame otra dosis Deja que se repita Sigue ritmo Sube la presión La llenó el club y el party Se reventó Me siento Jeva Estos mirando cuando llego yo Apreten la pista Y él también apretó Siente el fuego Cuando se prende el calentón Está lleno el club y el party Se reventó Me siento Jeva Estos mirando cuando llego yo Apreten la pista Y él también apretó Siente el fuego Cuando se prende el calentón Toda la mañana el bailoteo Botellas de geni Brilloteos que veo Llegando a la disco yo goteo Colpo de amazona Baila friquitona Como yo ninguna Potente locura Soma calentura Mi fuerza destruya Por si la duda Traje la culmura Por ir Icky que ya está en la sepultura Y la rosa en la espina La nena fina Revienta la bocina Vengadora femenina Chico tu heroína Con fuerza latina El sonido domina Poderes que se activan Me siento gigante Mujer maravilla Está lleno el club y el party Se reventó Me siento jebato Mirando cuando llego yo Apreten la pista Y él también apretó Siente el fuego Cuando se prende el calentón Soy la mulata En mi piel Ven la cría Soy tu amenaza Cuando estoy en la pista Sin taco Descalza Me muevo sin prisa El party en alta Llena la cantina Hoy se revienta La bocina Va subiendo La adrenalina Hoy me siento En mi vida en la liga Cuando llego Lo veo de rodillas La pista violenta Cali representa Me siento inmensa Sancion que quema Hasta sin orquesta La gente atenta Y la cali empieza Está lleno el club Y el party Se reventó Me siento jebato Mirando cuando llego yo Apreten la pista Apreten la pista Y él también apretó Siente el fuego Cuando se prende el calentón Se revienta Este party Se calienta Venga papi Yo me siento Bien tremenda Con la pista Que suena Bien violenta Y la calia de Puerto Rico Representa Y la calia de Puerto Rico Relajada en lo que soy En la calle Overnight Comenzó el desacato Ven y yo te arrebato Relajada en lo que soy En la calle Overnight Comenzó el desacato Ven y yo te arrebato Seducir Tacos, cervezas A ti me empieza Seducir Tacos, cervezas A ti me empieza Bailando con el humo Y tus besos en mi cuello Vibrando todo mi pecho Con el bajo del lembo La vida es corta No me importa Pido lo que quiero Estamos tomando otro trago Pasa el licor Oh, una carne habla La gota de sudor Bajando por mi espalda Oh, oh Apasionada Lo que comienza ahora Termina en la cama Relajada en lo que soy En la calle Overnight Comenzó el desacato Ven y yo te arrebato Relajada en lo que soy En la calle Overnight Comenzó el desacato Ven y yo te arrebato Seducir Tacos, cervezas A ti me empieza Seducir Tacos, cervezas A ti me empieza Me vivo la noche No hay consecuencia Es sofocante la manera En que me tienta Esta realidad Que me pone violenta El agua ardiente Me quita lo sedienta Oh, la carne habla La gota de sudor Bajando por mi espalda Oh, oh Apasionada Lo que comienza ahora Termina en la cama Mi amor Esto yo no sé Que es esto Yo no sé Yo lo que pedí Porque pues Yo pensé que era otra cosa Pero bueno Vamos a darle Relajada en lo que soy En la calle Overnight Comenzó el desacato Ven y yo te arrebato Relajada en lo que soy En la calle Overnight Comenzó el desacato Ven y yo te arrebato Si a ti que te importe Un parajo y tres puñetas Lo que la gente diga La gente va a hablar Dejaos que abran Un riesgo Que estoy dispuesta a tomar Oh, peligroso Pero de ti quiero más Riesgo A ti me quiero lanzar Oh, peligroso De tu mal la quiero probar Pa' mí no eres amenaza Antes de conocerte Ya lo sospechaba El amor Tu vio es lo que me llama Llegaste y se subió La marejada Si Lo que está roto No se puede romper Me vuelvo peligrosa Cuando aprendes el placer El amor A veces tiende a doler Contigo No hay miedo No me dejas caer Llegas con la luna llena En mi cama Siempre hay una noche buena Aventura sin cadena A tu lado Yo me siento bien plena Pa' encontrarme Tienes la clave Si Nos escapamos Sin llevar pasajes Si Me prende la aventura Lo excitante Algo nuevo Todos los días Coronate Oh, riesgo Que estoy dispuesta a tomar Oh, peligroso Pero de ti quiero más Riesgo A ti me quiero lanzar Oh, peligroso De tu mal La quiero probar Cuando vienes cerca Te puedo sentir Mis sentidos Se alertan Te empiezan a pedir No sé si es veneno Pero quiero de ti La pasión Y el deseo No puedo resistir ¿Quién sabe? Si esto es saludable Solo pa' lo malo Quiero ajustarme Contigo me Volví vulnerable A que no me importe Lo que la gente hable Comprometida Este misterio Aceptar el daño Sin mirar criterio Podemos estar locos Pero no embuteros Un dúo poderoso Creando este imperio Solo tenemos Una hora Para ser real Hoy yo con la luna Supernatural Me muevo en una nota Tridimensional Veo toda mi sombra Y tu deidad Riesgo Que estoy dispuesta a tomar Oh, peligroso Pero de ti quiero más Riesgo A ti me quiero lanzar Oh, peligroso De tu mal la quiero probar Desde que llegaste, amor No me quema el frío Me hierve la sangre Tu calor Alerta mis sentidos Cuando cae el sol Estar contigo es mi vicio Tú y yo Tú y yo La luna y el mar Antojo divino Te prometo Amor eterno Como lo quieras Soy tu amante Viajera Tu aventurera Soy la cazadora Cuando te veo Déjame amarte Sentir tu fuego Tenía hambre de ti sin saberlo Me hice saciar con tus besos Me hice saciar con tus besos Yo soñaba con tus manos sobre mi cuerpo Eres tú lo que quiero Camino sobre el agua Sudando en el invierno Esta noche Esta noche cacería Por tu amor ardiendo Cierro los ojos y miro el cielo Con las estrellas te recuerdo Vuelve pronto mi lobito lindo Desde que llegaste Desde que llegaste Nada está prohibido Ya no tengo duda Tú tienes mi cura Por esta atracción Tú eres el motivo Para liberarme Quiero hacerte mío Un segundo que no estás Me muero por volverte a abrazar Es que tenemos la complicidad Por FaceTime te puedo mirar Pensando las cosas Y por más que quiero doy Con la conclusión de que Pa' donde tú vayas voy Te lo digo Que este amor es mi destino Yo te lo digo Te prometo Amor eterno Como lo quieras Soy tu amante Viajera Tu aventurera Soy la cazadora Cuando te veo Déjame amarte Sentir tu fuego Responder Sabes Trempe Trempe Contigo me voy Este amor me gana Es mi nirvana Oh yeah Contigo me voy Es mi devoción Otra dimensión Oh 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 Contigo me voy Contigo me voy Contigo me voy Un océano abierto Algo en mi desierto Oh 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 Yo soy solo felicidad Te la quiero regalar Como el aire siempre fluye Tú eres mi libertad Paraíso pa' los dos Cuando escuchas mi voz Suena fuerte desde el inicio Paso firme, te lo digo Corazón profundo Ya siento el impulso Darte mi pasión Llena de emoción Volar contigo lejos Amores de secretos Es que intenso este amor Contigo me voy Este amor me gana Es mi nirvana Oh yeah Contigo me voy Es mi devoción Otra dimensión Otra dimensión Oh 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 Contigo me voy Contigo me voy Contigo me voy Contigo me voy Un océano abierto Hago en mi desierto Hago en mi desierto Oh 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 Amor primero A través del tiempo El universo acaba Pero yo te encuentro Ya no existen dioses Ni misterios Quedarme sin ti En mi infierno Te busco en el multiverso Tu versión conoce mis besos Baby Contigo me voy Este amor me gana Es mi nirvana Oh yeah Contigo me voy Es mi devoción Otra dimensión Oh 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 Contigo me voy Contigo me voy Contigo me voy Con un océano abierto Hago en mi desierto Oh 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 Lo que pasa con la música Es que no puedes forzarla Se parece mucho al amor Tienes que dejar Que te llegue Y pues no tener miedo De ser vulnerable Yo pasé tanto tiempo Comparándome con otros artistas Con mis compañeros Hasta con mis amigas Pero cuando finalmente Paré Y comencé a vivir mi vida Mi música me alcanzó Y sabes qué A mí me suena bastante bien Desde aquí ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.